¿Sabes si el bus en el que viajas tiene SOAT vigente? ¿Cómo puedes averiguarlo? Hoy te lo explico en un minuto. Para consultar si el bus en el que viajas tiene SOAT vigente, debes seguir los siguientes pasos. Número 1. Debes ingresar al buscador de tu preferencia. Número 2. Debes ingresar al siguiente link www.univida.bo.soat Número 3. Al abrirse esta página web, debes deslizarte hasta el icono de color azul con la opción de consulta para verificación de SOAT. Número 4. Debes darle clic a la opción de verificación de vigencia SOAT. Número 5. En este apartado debes ingresar el número de placa del bus en que viajas. Número 6. Debes darle clic a la opción de consultar. Y listo, finalmente ya tienes la información acerca de la vigencia del SOAT del bus en que viajas. ¿Y tú? ¿Qué otra duda o consulta tienes acerca del SOAT? Yo soy Heidi Almaraz y te lo explico en un minuto.